Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal, en este caso vamos con Dofi Verde Morado, un deck a mí personalmente me gusta mucho, es el mítico Pick of Meta, que es ultra divertido de jugar y de putear al resto del personal con él. Y la verdad es que ha conseguido resultados en 0-9, de la mano del mismo que consiguió ganar los nacionales de Japón con Uta el año pasado, que de hecho tendréis un vídeo, eso sí está en inglés, abajo en la descripción, bastante interesante sobre el tema, así que nada, si queréis ir a echarle un ojo después de veros a este, lo tenéis por ahí por abajo. Y vamos hoy a ver un poco su lista, la lista con la que ha competido, es muy muy similar a la que tenía yo, yo añadía 2.gibson, él no los lleva, bueno, es lo mítico de Tech de una o dos cartas que difieren entre un jugador a otro, pero el core del deck es muy claro, es el mismo, ha recibido bastante soporte y ha mejorado mucho la potencia en 0-9, también los matchups no le han venido del todo mal, así que creo que está en un spot bastante bastante decente, vamos lo de siempre, ver la lista, jugar alguna partidita, no sin antes agradecer como siempre a los miembros del canal, tanto la gente de Patreon como de YouTube, me apoyáis muchísimo, muchísimas gracias a todos y también a los de Twitch, aunque no tenga vuestro nombre, muchísimas gracias por el apoyo también que me dais ahí, así que nada, vámonos ya a por esa lista. Y ya estamos por aquí con la lista de este Dofi GP de 0-9, es un deck bastante interesante, ya digo, la lista no es per se la mía, la mía era bastante similar, solo que tenía el evento de dos también de Supernovas que gira un bicho del rival para darle un poco más de consistencia en matchup contra Dofi, pero es cierto que tampoco le hace tantísima falta, lo que sí es que es otro evento de dos defensivo que va muy bien con la habilidad, aquí no sé hasta qué punto será tan consistente, pero ya simplemente con que las aproveches una o dos veces por partida, creo que ya es worth it la propia habilidad, así que nada, lo que estoy hablando para los que no lo conozcáis es que Dofi al finalizar tu turno, dos de los dones que tenga resteados, resteados no vale atacheados, los pone activos, con lo cual estos eventos los puedes jugar de gratis, es una de las cosas importantes del deck. Luego llevamos counter 2000 de Viola, counter 2000 de BB5, los voy adelantando, 8 counters 2000, llevamos Sugar, que es una de las estrellas principales del deck, pero absolutamente es un coste 2-0 de poder counter 1000, en el turno de tu oponente, cuando tu rival juega un personaje, si tu líder es Donkey Shot of the Pirates, resteados un personaje del rival, ¿esto qué quiere decir? Bueno, y luego resteados a Sugar. Vamos a suponer que vamos contra deck de bosses gordos, que suele ser de las cosas que más le tocan las narices a Dofi GP, que ya veremos luego el porqué, porque este deck es especialista en parar agro decks. Pero claro, estás jugando, por ejemplo, contra un Shanks, tú plantas la Sugar, si él te baja el Shanks de 10, tú pon que eso, en tu turno de 9 dones bajas un bicho de 7 y una Sugar. Si él te baja el Shanks de 10, el Shanks de 10 se va girado. Ya te estás ahorrando el rush de ese Shanks, te estás quitando que te meta presión, a tú al siguiente turno le puedes bajar un Dofi de 10, se lo congelas, ya le empiezas a molestar, si Sugar, por lo que sea, consigues que sobreviva, tirando, yo qué sé, aunque hace Shanks de 10, tú se lo puteas con la Sugar y luego le pega de 5 a Sugar. Tú si consigues tirar evento de 2 y un 2.000, por ejemplo, y la salvas, el turno siguiente está congelado, tanto el líder como el Shanks de 10, Sugar sigue viva, y si tú ahí empiezas a encadenar, se acaba la partida, porque no tiene forma de salir del ciclo y de poder bajarte bichos grandes. Es muy, muy bueno en ese sentido. Y luego, aparte, on play, resteas un bicho de coste 4 del rival, que esto le da encima valor en matchups más agresivos, como pueden ser ese Doflamingo sobre todo, aunque también, por ejemplo, contra Pluffy le puedes girar el Zoro, contra Bonnie le puedes girar algún blocker pequeño, también en general, los blockers suelen estar a rango, excepto los de 5 como Sao o Keith, Boa, pero bueno, eso también ya entra dentro de lo que es Dofi. Así que, bastante bien esta carta, 4 obligatorias en cualquier deck de Dofi verde morado. Obviamente, 4 Dofis de 10, boss definitivo del deck, 10-10.000, congelas 3 bichos o el líder al entrar. No hay mucho más que hablar de él, bicharraco. Baby 5, buscadora, muy, muy necesaria para poder encontrar tanto Dofi como Sugar como el Stage, que son las principales cartas que necesitas ver siempre. Y luego, obviamente, poder sacar si ya no te hacen falta, con 3-2.000 o evento. Jody Jones, 7-8.000, Rusher, y al entrar, resteamos 2 bichos del rival, Odones, y nos picamos una vida. Este bicharraco es de las mejores cartas de verde, ya lo conocéis, la gran mayoría de vosotros, pero aparte, tiene la cosa, y tiene el extra, de que en este deck es espectacular por el combo que hace con el Stage. Que si queréis, lo estoy mencionando tanto, me lo voy a saltar y voy a ir directo a él. El Stage es un coste 5, es lo que quieres jugar siempre prácticamente, excepto matcha muy concreto, por ejemplo, Enel, y aún así, es lo que quieres jugar en turno de 5 dones. ¿Por qué? Porque este Stage está cerrado a Don Quixote de Flamingo, no lo puede jugar nadie que no sea Don Quixote de Flamingo, y todos los personajes de coste 5 o menos no se enderezan durante la fase de refresco de cada jugador. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, todas las cartas de Doflamingo, que son costes 4 o tal, como mucho hay algún 6, que se escapa, pero la gran mayoría, el 90%, están encerrados. Y esto lo que te hace es que no pueden, básicamente, pegarte. Ahí están los gatos tirándome todo, perdonad. Ahora, básicamente es eso, no pueden pegarte, no pueden hacerte un daño real, porque tú con defenderte un ataque ya ese bicho está muerto, a efectos prácticos, no hay forma de que salga de ahí. Y luego, al finalizar tu turno, si tienes 10 dones, la jaula explota y destruye todos los personajes de 5 o menos que estén girados. Claro, Jodie es como, venga, de 2 en 2 para la jaula, de 2 en 2 para la jaula, en 5 bajo jaula, que me bajas un par de personajes enderezaos, que me quieres hacer tal, venga, Jodie, y todo para la jaula, todo para la jaula, para adentro, uno detrás de otro. Y eso, o sea, es que contra cualquier decagro, jaula en tu Jodie, es GG, es que no hay más. Luego también tenemos el nuevo Don Quixote de Doflamingo de Odyssey, que es un añadido muy bueno que ha venido al deck, que es un 5 o 6 mil counter mil del arquetipo, Blocker, que al finalizar tu turno, si tienes 2 o más personajes resteados, este se endereza y se cuenta a sí mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, bajo, yo que sé, cualquier otra cosa, cualquier otro bicho, pego con él, entra Doffy, luego pego con él, se vuelve a enderezar y ya tengo el Blocker. Así que es bastante, bastante bueno, entra en el arquetipo, puede pegar aún en la jaula, porque como se auto endereza y no tiene que pagar nada, es una versión mejorada de lo que era antes el Diamante, así que, bastante, bastante nice. Mama de 9, boss impresionante, que te da vidas y te da tempo, con lo que te permite aguantar un poco más ese extra, es un 9 de 9 mil, que onplay, 2 menos 1, traseas una carta de la mano y añades una carta del top de tu deck a tus vidas y después le puedes mandar al rival un personaje de coste 6 o menos al top o al botón de sus vidas. Es muy buena, es como una mezcla entre Katakuri y Mama de los de amarillo y es espectacular. Y ya no solo por lo buena que es, sino por el 2 menos 1. Hay muchas veces que la jaula la quieres estalear, quieres que no explote. Entonces, tú en tu turno de 10 dones quieres no acabar ese turno con 10 dones muchas veces. Entonces, hay cartas como Mama que te hacen 2 menos 1, te quedas en 9, la jaula no explota, sigues generando presión, que es lo que decimos. Por ejemplo, tú pon que te ha bajado un yotu el dofi azul, claro, tú le mandas el yotu a tomar por saco, evitas que el resto de las cartas que entren de su habilidad o lo que sea puedan jugarse realmente y ya es que ahí ya lo dejas encerrado y encerrado y encerrado. Un poco lo mismo que Sanji, que es un 7-7000 con counter, que on play tienes que hacer un 2 menos 1, puedes hacerlo de más, pero siempre es 2 menos 1, nunca quieres hacer más en este deck y gana rush y giras un coste 6 o menos, con lo cual más gente para dentro de la jaula. Y es lo mismo, al hacer 2 menos 1 la jaula no explota y seguimos echándonos unas risas. Queen, más de lo mismo, 5-6000 counter, 1000 blocker, on play, 2 menos 1, roba 2 tras y as una. Turno de 10 dones de dofi de 5 y queen de 5 es bastante bueno cuando no tienes ninguna de estas dos cosas para hacer o que sean medianamente interesantes. Te permite mantener la jaula, plantar 2 blockers buenos, ciclarte la mano en busca de cartas buenas para el siguiente turno y es una de las piezas fundamentales del deck. Y ahora encima que el queen es ultra barato porque en las anteriores versiones de OP8 por ejemplo de dofi era un problema este queen porque era una carta que iba a salir reimpresa, que iba a costar nada y no os podía recomendar que os pillarais una carta a 7, 8, 9 euros cuando en un mes, mes y medio iba a costar 5 céntimos. Ahora está a precio tirado completamente y podemos hacernos con el playset de este señor por nada, lo cual es bastante bien. Off-White evento que le salió 9-0-1 a dofi que es ultra ultra bueno por 2 más 4.000 de poder miras las 3 primeras del deck y puedes pillar una carta de ahí que sea Don Quixote Pirates. Es un evento defensivo y buscador a la vez. Es que el único problema que tiene es que solo puede pillar personajes. No puedes pillar ni el otro evento ni la jaula que si no ya estaría rotísimo. El Spider Web que es otro evento de Don Quixote Pirates los dos son de Don Quixote que lo que hace es que te da más 4.000 de poder y te endereza un personaje. O sea, tú puedes coger darle más 4.000 a tu líder por ejemplo y enderezarte un personaje o darle más 4.000 a un personaje y enderezar otro. No van asociados. Entonces, en ese sentido sí que te da esa variedad y es un evento que como podéis entender es espectacular para protegerte es eso, te enderezas la Sugar para que no te puedan volver a pegar con ella etcétera, etcétera. No sé, te da mucho, mucho valor y bueno, el Stage que ya lo unimos luego. Esta es la lista como siempre la tendréis abajo en la descripción y ahora vamos a buscar quiero un mínimo de partidas quiero que veáis lo que le haces a Dofi porque es un destrozo voy a buscar un Dofi en concreto y un deck aparte cualquier otro o el que salga ahí le daré a Quick Play o lo que sea y el que me salga así que nada voy a buscar y ahora volvemos. Vale, nos ha salido Dofi Dofi azul a ver me gusta bastante más se puede ordenar con Peronita eso ya no me hace tanta gracia pero bueno tenemos bosses hay que encontrar la jaula que deberíamos con esto y jaula más mama estamos Gucci jaula no hay jaula así que simplemente nos vamos a asegurar un 2000 1000 ok se quiere acelerar adiós dos dones pero aquí de 7 no se ha querido arriesgar a la Perona aquí hay que dejarla ahí y ya está pero bueno nos ha tanqueado todo el primer turno ella sola hombre esto también me parece decente entonces primero buscamos me duele que vayan dos Dofis para abajo pero en este Machap es jaula siempre Dofi White y ahora con dos dones te voy a meter el hostión aquí de 7 que lo tienes que dejar morir siempre ok básicamente quiero protegerme del ataque ahora en 6 meto esto luego tengo Jody para meterle todo dentro de la de la jaula y ya y ya ya está o sea me refiero no hay más por donde pillar aquí ok boa vale con teach puedes hacerme la habilidad y todo lo que tú quieras me parece bien lo que entre de aquí sabes que ya va a ser inútil prefiero vale aquí la está está inteando esto nunca lo hagáis morir ok se recupera el counter perfecto yo aquí puedo defenderla pero la primera la voy a asumir de chill hay que tener cuidado con la pudding eso sí de 2 a 1000 aquí sí que lo voy a salvar si me pega con esto aquí lo firmamos porque así nos lo podemos quitar de en medio muy fácil incluso podría salvarlo porque me interesaría salvarlo porque yo lo voy a jugar en 6 me permite seguir robando buscando creo que sí perfecto entonces ahora buscamos me voy a pillar de aquí la jaula ya la tengo en eso en eso estamos estamos chilling dofi blocker puede ser buena para meter presión luego pero creo que me voy a tirar por counter 2000 y esto ya lo devolvemos así por 5 jaula y te pego aquí y es como si lo quieres salvar bien si gira el blocker en plan tengo free block se queda ya congelado dentro de la jaula cualquiera de las dos opciones eran buenas para mí a ver si me tira una pudding me hace daño pero tampoco a niveles excesivos tengo un pseudo blocker en campo ok me tengo que quitar una carta de lo que tengo aquí creo que es un hobby porque con uno estoy ya bastante bien me duele tirar con el hobby para abajo pero creo que es la play esto va a pegar aquí en la cabeza el gravity vamos a pillar probablemente podamos incluso hasta buscar así que 2000 y 1000 pues en esta situación hasta prefiero jugar esto lo malo es que ya no podemos buscar a no ser que nos salga otro evento que entonces lo podemos levantar pero bueno su función ya la cumplió bastante bien y con esto nos bajamos a 7 turno siguiente 9 que nos bajamos a 8 y luego ya a 10 me puede valer o incluso creo que es mejor Jody porque con Jody luego me voy a 10 meto mama y luego tengo Sanji si quiero pero nada prefiero jugarlo chilling no dones extras no gracias le giro eso vamos a empezar a meter un poco de presión también nosotros de 5 a 6 aquí lo lógico es que asuma vale lo defiende perfecto pues te pego de 7 a ver no es mala tampoco esta por lo que dice vale me voy a comer otro ataque defiendo el primero y me como el siguiente otra boda ok cabezazo en el Sanji bueno gracias por devolverme el counter él se ha devuelto la perona pero gracias a haberme devuelto esto tengo el counter para para tal pero bueno nada si aquí aquí lo salvo si goku busca cosa vale vale 2000 ok nosotros aquí ahora es bueno a ver le puedo devolver esto a las vidas full chilling la verdad pero voy a mirar que hace le voy a pegar de 5 primero si quiere darme el blocker y que se congele ahí está le saco la carta ahora meto la mama bueno tendría que haber metido el jodi ahora y luego la mama es que soy idiota si era jodi ahora era lo de no estar acostumbrado de que era jodi le giro esto y esto siguiente turno me pongo en 10 y ahí meto la mama con lo cual alargo la jaula un turno más vale cosas que se aprenden voy a quitarme esto voy a ganar una vida le voy a quitar esto de en medio al bottom y ya sabemos que su última vida no tiene no tiene nada de counter y pasamos turno y a ver ahora por donde tira llevará caído gordo si lleva caído gordo me puede hacer daño si no me vale si baja buggy pero lo he hecho mal con la mama era era jodi 100% pega de 3 al Sanji ok aquí sí que ya dejó ir mete moria con lo cual recupera carta de aquí pilla el 2000 ok se tiene que ir la sugar cuidado con la sugar el asco que le puede dar a él ahora la jaula va a explotar y puedo meter jodi con sugar para que no bouncee nada y simplemente meterle presión y guardarme el dofi para luego porque va a hacer habilidad va a enterar cosas giradas y demás entonces no me disgusta la opción de limpiar el campo entero gracias a esto así que creo que sí que es lo que voy a hacer esto mete esto y esto y me da un dofi de 10 se firma muy fuerte esto no lo vamos a jugar aún son 2 le voy a meter presión con ataque de 6 gastamos el 2000 8 pilla vida 9 son 3 cartas esto es la mitad de su mano así que supongo que pillarais e ir a 2 pues la mitad de la mano me vale vale perfecto gracias y aquí sí que plantamos a sugar queda de pie no se muere pero toda su mesa entera sí bastante bastante meme a ver ahora por dónde tira 14.000 al log vale por cambio no ha podido jugar nada de mano así que me parece worth otra sugar eh me pego de 8 aquí otro 2000 gracias un 5 perdonad y congelamos y esto ya está ya está ya está no me puede jugar de mano si hace habilidad de verdad no puedo hacer habilidad estoy 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 medio monger ok vale y te gastas 4 dones en eso ok eh pues perfecto eh se la puedo mandar ¿no? eran 6 efectivamente sí que puedo así que te voy a pegar de 6 te la vas a comer con patatas te voy a bajar una gorda de 9 me quito una sugar me curo y tú para el botón de las vidas que asco de la mama de 9 la verdad es que estamos viendo poquito los eventos pero bueno en este matchup tampoco nos hacen tanta 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 falta ok ok una boa me da igual tengo sugar y esto es brick brick así que como mucho tienes el counter que tengas en mano y aquí 2.000 ya van 1 2 3 me deja ni mirar los 2.000 y otra sugar 1 2 3 4 5 6 la mitad de los 2.000 ya le deberían ir fuera giramos pego de 9 con líder tiene que asumir pego de 9 con mama y pego de 14 y esto es lo que digo contra dofi es free win así que nada vamos a ir a buscar otra partidita para que veáis también otro otro tipo de los matchups vale nos ha salido otro deck agresivo que es este pluffy que a ver puede ser o sea es más complicado que dofi pero también creo que es de las opciones más viables que que tenemos enfrente esta mano no me acaba de gustar esta me gusta un poco más podemos bajar esto de primeras es raro ver a un pluffy queriendo ir segundo aquí nosotros siempre buscamos doble buscadora no me desagrada para nada es cierto que el stage en este matchup tampoco lo veo mal pero creo que doble buscadora sobre todo estando como estamos puede entrar muy muy fresco pego de 5 metiendo algo de presión forzarle una cartita en mano la primera vida que a pluffy meterle presión siempre es bien ahí estamos segundo buscador vale aquí sí que entran dudas dofi de 10 o stage la capacidad de congelarle los angoros eh toda la mierda básicamente que sale de lufitar o los zoros etcétera etcétera creo que es muy muy buena y no tengo ningún turno eh de 5 claro más allá de buscar con la que quede viva eh y luego puedo meterle dentro de la jaula con esto dofi es muy muy bueno pero creo que voy a optar por jaula eh aunque saliendo tan lento como está saliendo él el dofi de 10 me podría ir muy 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 bien pero puedo permitirme pillar jaula además no he visto más dofis tengo off white ahora también para seguir buscando se pica se va a 5 es eso ahora me meterá un coste 5 pega aquí natural sin más a ver por poder puedo defenderlo pero quiero la verdad es que por ahora considero que no y por 5 que me metes Keith eh Sangoro ok pues aquí yo no voy a dudar demasiado te voy a meter otro ataque de pequeña presión en cabeza va a seguir quemándote mano vidas vale ya te mando a 3 meto esto de aquí es cierto que Sangoro le va a robar una carta pero luego ya no va a hacer nada nunca más y ahora me tiene que pegar si o si a cabeza tenemos eventos para defendernos puedo seguir robando se pica otra vida para irse a 8 no sé que es un poco extraño irte irte a 8 a ver entiendo que a lo mejor no va a jugarme el Lufitaro y quiero hacer el 2-1 y luego poder llegar a Mama que es algo que tampoco me sorprendería a ver por donde entra porque si hace el Lufitaro con el con otro Sangoro es jodi todo para la jaula pero directo Lufitaro roba carta ok eh tiro los White creo que sí White turno siguiente si te dones turno siguiente 9 buscador ya es un poco más meme creo que prefiero empezar a conseguir counters 2000 me da de 6 y aquí está el 7 de Lufitaro el counter 2000 que acabamos de pillar paramos los dos ataques básicamente con un menos uno en mano el off-white me gusta mucho esa carta y ahora a ver por donde tira ya digo es Lufitaro con el 2-1 aquí pero claro este Sangoro ya está muerto este Sangoro no existe nunca más ya nos lo hemos quitado en medio a ver tiene 100 y la madre en la mano también eso es verdad Lufitaro ahí está y Sangoro ok perfecto eh aquí creo que es Jodi siempre con lo cual te voy a meter un poco de presión aquí en cabeza pillársela ya sería bajar mucho de vidas y es un 5 a 5 así que lo más probable es que le esté pidiendo counter en mano que no me quiera dar y le esté tocando las narices simplemente metiendo ataques de 5 y ahora él claro se va para 9 yo le voy a bajar Jodi que no está a rango de mama entonces si él me baja mama lo único que me puede mandar a vidas es baby 5 y si me manda baby 5 a las vidas y me da una vida extra a cambio de perder una baby 5 en mesa te lo firmo tranquilamente entonces claro aquí ahora está un poco puteado él porque ha visto que he pegado de 5 y sale lo que va a caer de 7 a ver si no se va de la partida porque luego siguiente turno ya me he tomado me quedo en 8 me voy luego a 10 y tengo ya la opción de Dofio o Zoro dependiendo de lo que necesite ahí está le obligamos a gastar el 1000 entra Jodi le giro y le giro esto ya nunca va a funcionar y la cosa está en que a ver si le pego de 8 a 8 le voy a pedir carta en mano siempre si le pego de 8 a 5 ya le estoy puteando más porque bajarse a una vida contra mí puede ser bastante perjudicial y yo tengo luego el spider web para poder protegérmelo así que creo que voy a pegar a cabeza porque le estoy metiendo más presión de esta forma porque aquí con un counter 1000 se lo quitaría de en medio aquí es eso le estoy pidiendo 2 2000 acabamos turno enderezamos 2 tenemos counter 2000 evento de 2 algo más de counter que podemos llegar a utilizar si nos hace falta y ahora ya veis que la mano gigante que tenía ha ido bajando mucho porque parece una tontería y parece que hay dex que no pero quieras casi todos vale en el por ejemplo no tanto y demás pero Black Yellow le fastidias a todos los pequeñitos de 5 bueno pequeñitos ya me entendéis a los Luffy de 5 Sabos de 5 Ace de 5 todo eso se lo congelas a Bonnie los 5 también se lo puteas congelándole los Cavendish Doffy ya lo habéis visto antes es un espectáculo a Luffy le congelas los Angoros y los Zoroyuros te compra tiempo este stage te compra mucho mucho tiempo hay matchup donde te gana gratis y hay matchup donde te compra un poquito de tiempo y hay otros donde como Enel que no sirve para nada pero bueno en eso os los descartas con la mama pega de 6 a 5 dejándose 8 no hay mama de 9 porque yo aquí voy a tirar un counter de chill este me lo como ok Doffy Blocker eso es bien y otro Luffy Taro ok 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 la Blocker y se genera más hombre esto para turno de día de hacer doble de este es bastante bueno bastante bastante bueno aquí yo no voy a dudar mucho y me voy a quitar la Baby la cosa está le quito la Onami con la mama para ponérsela en vidas es que es un poco tontería la verdad las cosas como son así que vamos a empezar metiendo un ataque de 5 perfect ahora te meto este extra aquí supongo que ya me das a la Onami o si te quieres gastar 2.000 2.000 también me vale o el evento de uno ahí está hace 2-2 se va a 6 con lo cual turno siguiente tiene 8 no nos puede bajar mama si se descarta un 2.000 es que esto es o boss o mama así que aquí hay probablemente 2.000 y o boss o doble 2.000 importante para tenerlo en cuenta y aquí nosotros creo que sí que calzamos a la mama devolvemos un don me voy a quitar esto gano una vida y aquí sí que creo que si no la he usado ahora creo que sí que se la voy a quitar y se la mando para el botón es eso está en 8 dones y ya tira no puede bajar mi mama de aquí me baja sangoro ok sanji hago otro 2-1 va también para la jaula y ya no tiene salida aquí él es eso aquí él la opción que tiene es jugarme el sangoro y meterme presión esto me lo levanto ahora con esto y no me lo ha bajado nunca el sangoro luego se va con el sanji todo congelado y es que no tiene forma ahora le voy a meter bimbazos luego de vuelta y ya se acabó así que nada ya veis que va bien igual contra otro tipo de decks que no son dofi es cierto que con los decks agresivos este stage brilla pero es algo de lo que no hemos hablado que decíamos que el stage iba mal bueno sí que lo comenté al principio del vídeo pero no ahora que es la la sugar la sugar contra bichos de late game es buenísima que me bajas un shanks de 10 rush rush un ace rush o lo que sea pues te lo giro con sugar y a ser feliz le ganas un turno entero se lo giras luego puede kardofi de 10 se lo congelas es bastante bastante buena lo que puedes hacer con el combo de estos dos pero nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre os dejaré por aquí la lista rápido en un segundito dofi 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 op9 y nada eso espero que os haya gustado si es así ya sabéis like suscribíos activar las notificaciones y todo lo demás tenéis mi twitter mi insta el discord también del canal con un montón de gente más de mil personas en el discord somos ya es una locura y todo eso lo tenéis abajo en la descripción dejadme en comentarios que os ha parecido y nos vemos en el próximo adiós que os ha parecido que os ha parecido